Yo odio a este señor ¡Ey! 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 ¡Muy buenas, Pavi! ¡Mi abuelas, Ignacio, Richard! ¡Es las bragas! ¡No me gusta las... ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, pero no está mal, ¿no? ¡No te mueres, ¿no? ¡Eres un ponzoñas! ¡Pavi, escúchame! ¡Uy, tío, me parece un músico pata! ¡Tienes que reconocerlo! ¡Es la culpa de Ignacio! ¡Ey, mira, mira! ¡Está contigo, eh! ¡Está contigo! ¡Pero Richard muere con él! ¿Sí? Yo estoy aquí que no veo un carajo ¿Va a echar el Tetris este? ¿Cómo le digo? ¿El Tetris? ¿Ha visto, ha visto? ¡Me ha visto, Richard! ¿Cómo no te va a ver? ¿Cómo no te va a ver? ¿Se asoma el cabezón por ahí? Bueno, yo reparo, para mí, no... ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no lo sigue, no lo sigue! ¡Está contigo, Richard! ¡Venga, venga! ¡Qué fácil! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hola, Naruto, papá! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Pavier! ¡Pavier, por... ¡Uy, y los palés! Yo no he tirado ninguno, ¿eh? No me... No me pierdo nada de culpar ¡Ay! Pero mira, tengo aquí un palé ¡Aguas, sí! ¡Ay, no! ¡Amigos amarillos! ¡Dios! ¡Pare de Shack! ¡Ya! Además, no le atembro al pulso para tirarlo, ¿eh? ¡Hombre, no! ¡Hola, Dargo! ¡Tengo aquí un motor al horno, Redman! ¡Venga, dónde, 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 loco! ¿Te acompaña? ¡Pico! ¿Ha dicho este al horno, este? Está por el... Es al horno de Ignacio ¡Ah, vale, dale! ¡Que te calles! ¡Motors! ¡Ahí está! Muy bien, muy bien Menos mal que también Tenemos alguien aquí que trabaja, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 señor! ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Socorro! ¡Carol! ¿Cómo estás, eh? ¡Eh, carol! ¡Chad! Perdón, es que estaba agradeciendo la cosa Y claro ¿Qué cosa? ¡Joder, macho! ¡Pero perra! ¡Me encantas! ¡Es que me tocan cartas! ¡Que me tapan las skitches! ¿Qué mientes? ¡No, que no! ¡Que sí! ¡Hombre! este señor va un poco de lado muy bien la noche y estaba buena la pared si estaba riquísima delicia perfecto olí olí Uy, que susto malado, me pensaba que era la draga Que nooo He visto con los pelos Oye, oye, estoy muy contento Miren conmigo, vienen por mi Mentira Va por ti, va por ti, Richard, va por ti Pero... Ha puesto una cáscara de naranja Vas a dejar algún pal en el mapa, hijo mío No, pero es eso Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿todo bien? Sí, me voy a entrar de cara ¡Ay, perdón! Me la ha traído el Ignacio A la vez que Marce me ha tirado carta De estas que estaba dando vueltas ¡Pabier, Pabier! Y el guarro del Ignacio es que me la ha traído Es que me la ha traído Porque él juega con Con amigos amarillos Con vínculo Para llevarle a la gente los killer Ya hemos oído de llegar, Richard Yo es que me han tirado carta, Richard No, no Estaba... Me estaba dando vueltas todo Bueno, para... Vamos a... Hay alguien haciendo tibar Vale, vale, vale Ojo, menudo team Madre mía, qué buen team ¡Richard es mío! Yo dejo que me curéis, eh Madre mía, espérate Que va a salir la draga De la Mario ¡Richard es mío! ¡Me cago! ¡Yo me miro! ¡Te caí de todo! ¡Es mío! ¡Richard! ¡Richard! ¡Se va, por mí! ¡Asasiana! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que fue a iriando! ¡Ay, qué bebé! Lo siento, no quería hacerte vacilados ¡Ja, ja, ja! ¡Ha pasado por Palé! ¿Sí? Pero escúchame, Richard Está pasando, está pasando Está yendo, eh Bueno, ahora puedo decir Que me ha matado una famosa Mia Walker me ha matado ¡Voy a salvar! ¡Que no te tengo pilas! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Me la vas a traer? ¡No, no, yo quiero que alguien me cure! Estoy en motor Yo estoy, yo estoy en medio En el... Está conmigo, está conmigo Aquí hay motor, Mia ¡Richard! Ahí hay, ¿cómo se llama? Ganchu va a decir ¿Motors? Eh, ahí hay ¿Ahí hay? Eh, tótem, dicen, tío ¿Qué jures? Sí, pero yo quiero un motor, no un tótem Aquí, aquí ¡Ahora, güey! ¡Para, me muerto, yo! ¡Joder! Ganchu ¡Apá, pita un jueguecito, eh! ¡Anoche! 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 ¡Aaah! 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 ¡Uh, sí! Estaba yendo, vaya ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Joder, la maldita perra! No, no No hagáis caso para bien Está muy raro, ¿eh? No he dicho nada ¡Ay, qué veo, qué veo! ¡Oiga, señora Braga, que no veo! No es un carajo, ¿eh? De verdad, esto sí que es... No se ve, no se ve No sé, me lo voy a cortar de cara Sí, sí De verdad, estoy haciendo... ¡Ahora, Maradoushi! El motor de medio, un poco aquí Este motor hay que hacerlo Viene la draga de colgarme ¿Qué pasa? ¿Te baja o no? No ¡No jodas! Hola ¡Holi! ¿Quieres bajarme? Sí, 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 mira Vale, vale Lo ha podido sacar, lo ha podido sacar Te juro Se ha cambiado por mí Vale, vale, vale ¡No te vas a coger! ¡No te vas a coger! Aquí hay un botiquín Está conmigo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tiene... No esperes que sea el demogoro Con que se cierren las ventanas Cuando se le paran los motores ¡Ventanas no estrugas! Papi, ¿otra vez está contigo? Sí Es que no ha dejado de estar conmigo Desde que me ha matado Ignacio Que yo te he marchado Espérate que te juro Escúchame Escúchame Hola, Raúl ¿Cómo llevas el...? ¿El qué? El botiquín que se que llevas Ah, ya viene ahí, vale ¿El qué? El botiquín que llevas, pues, va Vacío Hay un botiquín allí en la... Muero, muero Que no, que voy a hacer tanqueo camerunés ¿En la posición? Estoy siguiendo a la brava Hay justo un cofre en la fundación de la misma mitad Te pintamos toda la casa ¿Qué es eso? Ahora yo, ahora yo Ahora voy yo, ahora voy yo Díjame, señora No quiero seguirme, no quiero seguirme Está conmigo, está conmigo Pintamos toda la casa ¿Qué es eso? Repágalo más Está conmigo, está conmigo Una mierda ¿Pero qué haces? Pasa, 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 pasa ¡Eeeh! 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 Perdón, perdón, perdón Le he hecho tibak Pero es tibak Que si no estoy viendo Que se va por Pabie, ¿eh? Lo mata Y luego Pabie Uy, pues mira Me encuentro un botiquín En el cofre de la fundición ¡Oh, pues yo no lo he encontrado! He mandado a Mía a por él He mandado a Ignacio Y al final ¡Aaah! Pues si es que está el cofre aquí abierto He mandado a todos a por el cofre Y al final lo encuentra Ignacio ¡Cuidado, cuidado, Mía, huelas! Cuidado, Mía Voy ¡Uy! He fallado por mirarte Te acabo de ver fallar ese motor Alguien debería de parar, ¿no? ¡Yo estoy con el killer! ¡Vamos! ¡Yo estoy con el killer! ¿Por dónde está Rayman? Por el Shaq No, lo que es Shaq Dique Shaq Estoy en... ¡Ya! ¡Al lado! Menos malo ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Pero para qué vas Pabie Si tú mueres y Richard Le quedas mal a veces? Pero, a ver Que yo no muero para empezar Ah, vaya, es verdad ¡Soy yo el que muere! Un poco se habla de la lukeadita, ¿eh? La has perdido, ¿eh? La has perdido, Dizzy Lo tengo detrás La madre que lo parió Dice, la has perdido La has perdido, ¿eh? Te lo juro Ya nos quedó un motor nada más Claro, Dizzy Así es una locura Lo que lo peo no tiene, ¿eh? Yo te persigo La de motor, pero... ¡Uh! ¡Doscientos puntos! Aquí hay motor ¡Uh! ¡Doscientos puntos! Creo Señor, que no veo el motor Estamos dando vueltas por el mapa No, pero aquí había unas lámparas No veo nada, tío No veo nada Y me pensaba que había aquí algo Y no hay nada Estoy gilipollas Sí, está ahí detrás ¡Ay, ay, ay! Y aquí, aquí ¡Joder! Pues yo no lo veía, ¿eh? Avin, dime que no está el sotano ahí, por favor Lo vas a botear, vas a botear ¿Sí? Pues me voy a el sotano, ¿ah? Estar ahora al sotano Pero... ¡No! ¿Quién ha tirado el palo del SAC? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para el SAC! ¡De SAC! ¡Se fue a primera hora! ¿De quién lo tiró? ¿Para el final tiró el SAC? Ah, es verdad Si lo dijo a Rayman Digo, Ignacio Lo dijo Lo dijo Lo dijo Y yo que iba detrás de la draga Para tirárselo ¡Qué risa! Eh, pues... Está campeando ¿No sabe? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me le he hecho tibap Para que no te campan Para que no te te leen a ti ¡Micha, le estás reparando! ¡Señor! ¡Sí! ¡Muero, muero! ¡Pero estás explotando un botón! ¡Sí! ¡Sin querer! ¿Qué te queda? ¿Qué te queda en ese botón? Que no quiere venir Me quedan 10 segundos Pues... ¡Tírale, tírale! ¡Agui, aguamos! ¡Dos, dos, tres! ¡Nueve! ¡No, no, no! ¡Ocho! Vale, bueno, bueno, bueno ¡Siete! ¡Señor! ¡Estoy en el totem bendito! ¡Señor! ¡Señor! ¡Uy, fallo otra vez! ¡Pero Richard! ¡Joder, Ignacio! ¡Señor! ¡Richard! ¡Richard! ¡Cinco! ¡Richard! ¡ Junior! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Made mía, Richard! ¡Por el amor de Dios! ¡Je je je je! ¡Dos! ¡Rebanders! ¡Ya! ¡Corre! ¡Madre mía, por favor! ¡Dios! ¡Cómo corre! ¡A de entrena Queen! ¡Perdón! ¡Hostia! Tiene un nodo como una casa, ¿eh? ¡Tiene un nodo como una casa! Vete a abrir puertas, vete a abrir puertas, corre En el centro, en el centro Ya te he visto, estoy viendo, estoy llegando Que Raymach no muere Ni poco, si va a morir Ah, sí Me siento hacer esto, droga, tío Es súper tóxico, este lupeo, tío Venid para la puerta del Shack, ya está abierta Para la puerta del Shack voy Vamos Oye, pero dime algo más Oye, dime algo más, dime algo más ¿Ya detrás o cómo? Aquí, aquí Sigue, sigue recto Me va a pillar, me va a pillar, necesito tanqueo Que no, que no, que no te puede pillar Pero por qué giraste Pero que me muero, que no sé dónde está la puerta esa que decís Aquí, ven aquí, hombre ¿Dónde es aquí? Venga, sigue por ahí Venga, recto, recto, recto Vale, 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 vale ¡Ya le he dejado! ¡No está! ¡Ya le he dejado! ¡No está! ¡No está! ¡Me muero! Se ha perdido Vamos Hemos podido, hemos podido Todo el equipo tanqueando Y él dando cuenta para el Shack, tranquila a lo suyo he hecho más puntos que nadie dice algo ahí ha dicho buena partida ha dicho GG wellplay es que no puedo copiar el texto no se que puede significar eso no se que puede significar eso